¿Hiciste toda la tarea? Sí, toda. Toda, toda, toda. Todita. Se va a morir mi hermano. No. ¿Por qué dices eso? Nos tiene jodidos a todos. Además, nunca se va a curar. Buenos días, pareja. Firmes como siempre, ya sabes. ¿Compraste para qué? Ando aguardando para algo especial. Ya, luego te cuento. ¿Estás haciendo allá atrás? Mira, estoy contigo aquí. Quiero saber dónde estoy, Pesca. Hola. Hola. Aquí estoy. ¿Ya me vas a decir tu nombre? Queremos saber quién es nuestro angelito de la huerta. Me llamo Pablo. Te prometo que este es el último. Estoy bien contenta como si me fuera a perdonar todo lo que hice. Hasta la voy a cumplir. Mira, quizás esto no venga de cielo, pero paga doctores y cómprame de cien. Ahí lo meto. Policía municipal, ¿está todo bien? Estamos secuestradas. Por favor, sáquenos, sáquenos. Se nos van a matar. Sáquenos, por favor, sáquenos. 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 Gracias.